Bienvenidos a este protocolo del segundo aniversario conmemorativo de los sismos del 2017. Saludamos al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal, Román Meyer Falcón. Le acompaña el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Les invitamos, por favor, a ocupar su lugar. El Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Puebla, les da a todos ustedes la bienvenida al protocolo de este segundo aniversario conmemorativo de los sismos del 2017. Preside en este acto el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal, Román Meyer Falcón. Y le acompaña el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Asimismo, saludamos a las autoridades del presidio. Rodrigo Abdala Tartíquez, Coordinador de Programas del Bienestar en el Estado de Puebla. Edna Vega Rangel, Directora General de la Comisión Nacional de Vivienda. José Guillermo Velázquez Gutiérrez, Presidente Municipal de Atlixco. Licef Sánchez García, Secretaria del Bienestar del Estado de Puebla. Raúl Sánchez Chávez, Gerente de Proyectos Prioritarios del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Ausencio Rojas Grande, de la localidad de San Juan de Jaluca. Miguel Ángel Juanillas Sarrazaga, Director de Análisis y Evaluación de Emergencias del Contenio. Marco Aurelio Massa Hernández, Coordinador General para la Reconstrucción de los Bienes Culturales. Isabel Ubera Jaimes, de la localidad de San Juan Portesuelos. Roxana Aca González, de la localidad de Otilio Montaño. Ernestina Hernández Dorado, de la localidad de Ricardo Flores Magón. Y ya te decida, Romo López, responsable del despacho de la Dirección General del Desarrollo de la Infraestructura Física de la Infraestructura de Salud. Asimismo, saludamos a las autoridades federales, estatales y municipales, sociedad civil, así como a representantes de medios de comunicación. Todos ustedes sean bienvenidos. A continuación, escucharemos las palabras a cargo del ciudadano Jorge Guillermo Velázquez Gutiérrez, Presidente Municipal de Atlixco. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Licenciado Miguel Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. Sea usted bienvenido, con su permiso, Gobernador. Bueno, agradezco la visita de su persona y de su equipo, porque en Atlixco siempre entendemos que en nuestras autoridades estatales es fundamental el trabajo que podamos hacer en conjunto. Y en esta ocasión es un ejemplo claro de lo que se puede hacer aquí en Atlixco. Salud con mucho gusto a Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Territorial. Y nos damos, se da a tu secretario, muchas gracias por su visita aquí en Atlixco. Sea usted bienvenido. De Edna Vega, Arangel, Directora General de la Comisión Nacional de Vivienda. Bienvenida también. Lisset Sánchez García, Secretaria del Bienestar del Estado de Puebla. Lisset, muy bienvenida aquí en Atlixco. Se te visita a Romo López, responsable del despacho de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física. Secretaría de Salud, también bienvenida. Marco Aurelio Massa, Coordinador General para la Reconstrucción de Bienes Culturales. Muchas gracias. Y también muchas gracias por el recurso que estaremos ejaciendo durante este año, precisamente en la reconstrucción de nuestro Palacio Municipal y de algunos otros inmuebles que tenemos aquí en Atlixco todavía con graves daños por causa del nacismo. Te agradezco a Juan Humberto Uribe, Secretario de Salud, que también nos acompaña por aquí. A Melitón Lozano Pérez, Secretario de Educación del Estado. Gracias, Secretarios, por acompañarnos. Hace dos años, el terremoto de Puebla de 2017 se produjo a las 13 horas con 14 minutos, prácticamente a la misma hora que nos encontramos en este momento. Este martes 19 de septiembre tuvo una magnitud de 7.1 grados. Su epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Alzochiapa, Morelos, según el informe especial del Servicio Sismológico Nacional. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ubicó el epicentro a un kilómetro de San Felipe de Yuta, en Puebla. El sismo ocurrió apenas 12 días después del terremoto de Chiapas, con una magnitud de 8.2 grados. Se informó en aquel entonces que en el Estado de Puebla perdieron la vida por lo menos 45 personas. Más de 12.000 viviendas resultaron afectadas, al igual que 250 inmuebles históricos y por lo menos 105 heridos. Los años en la equidad se concentraron en tres zonas, la zona metropolitana de Puebla, el municipio de Atlixco y la región de la Mixteca Puebla. A dos años, hoy recordamos lo sucedido en aquel entonces. Y como en aquel entonces, yo destaco la unidad, la voluntad, la generosidad y la solidaridad de todos los mexicanos, de todos los poblanos y en el territorio de Atlixco, de todos los atlisquenses, que salieron sin ningún interés a ayudar a quien más lo necesitaba. En esta ocasión doy gracias al Gobierno del Estado y al Gobierno General que están presentes y que están con el firme propósito de seguir contribuyendo a que esta reconstrucción sea una realidad en su totalidad. Hoy Atlixco está de pie. Reconozco a todos los atlisquenses, reconozco a todos los ciudadanos que voluntariamente participaron y que seguro estoy que en esta reconstrucción que todavía falta, muchos más seguirán participando. Gobernador, gracias por la voluntad de ayudar a los que más lo necesitan en esta ocasión. Secretario, sea usted bienvenido y agradezcan al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por todo el apoyo que nos está brindando a los atlisquenses. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Para proseguir con este acto, damos la bienvenida también al Secretario de Educación del Estado de Puebla, Melitón Lozano Pérez. Asimismo, al Secretario de Salud del Estado, Jorge Humberto Uribe Téñez. Y al Coordinador Técnico del INIFIDET, Homero Luis Barrosio Suárez. A continuación, escucharemos las palabras a cargo del ciudadano Rodrigo Aptana D'Artíguez, Coordinador de Programas de Bienestar en el Estado de Puebla. Muchas gracias. Hoy, se cumplen dos años del sismo ocurrido en septiembre del 2017, donde, como siempre, los mexicanos manifestaron un profundo espíritu de solidaridad y de colaboración que nos distingue ante las tragedias que siempre nos recuerdan lo vulnerables que somos. Con ese espíritu solidario, el gobierno y la sociedad civil se volcaron en apoyos para los damnificados, quienes dieron perdido su patrimonio y, en algunos casos, muy desafortunados, también a sus seres queridos. Los daños fueron muchos y los recursos han sido insuficientes, más aún con la conducta reprobable de los servidores públicos corruptos que abusaron del dolor ajeno para desviar recursos y obtener beneficios personales. Es por ello que, con un enfoque de derechos humanos, nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, crea el Programa Nacional de Reconstrucción, el cual fue incorporado en el presupuesto de egresos de la Federación con un importe de 8 mil millones de pesos, alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su eje 13, Desarrollo Económico. El programa es operado por la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. También participan las Secretarías de Hacienda, la de Educación Pública, la de Salud, Cultura, Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Esta Comisión es la responsable de la restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y la conservación de los bienes afectados por la contingencia en los sectores de vivienda, educación, salud y cultura. De esta manera, se hacen llegar los beneficios a quienes más los necesitan, sin intermediarios, sin condicionamientos y sin pretextos. Quiero también reconocer públicamente el esfuerzo realizado por el Congreso del Estado de Puebla quien fue el único en todo el país que etiquetó en su Ley de Egresos 2019 recursos para realizar acciones alineadas al Programa Nacional de Reconstrucción y así sumar esfuerzos para que la población afectada recupere un espacio donde ofrezca un lugar digno de vivienda. Tener una vivienda digna es condición indispensable para avanzar hacia el bienestar social. Tanto el gobierno, tanto al gobierno como a la sociedad civil, nos mueve la misma convicción. Que las y los mexicanos, al margen de la tarea que desempeñemos, gocemos del desarrollo humano y social indispensable para construir el país de gente honesta, trabajadora y productiva con el que todos soñamos. Muchas gracias. En este momento, escuchemos con atención el mensaje del gobernador constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Saludos a los atlistencias, mujeres, hombres que hoy se reúnen en esta plaza cívica para testimoniar este importante evento. Saludos a la presencia del secretario del Gobierno Federal en el área de la CEDATO. Gracias, secretario, por traer buenas noticias a esta región de Puebla, a esta región del país. Gracias, presidente municipal, por tu espléndida presencia, siempre colaborativa con todos los asuntos de la ciudad. Gracias a todos. Tengo que decirles que, bueno, los poblanos de esta región, los poblanos de la zona sur, suroriente, surcentro, surponiente o del centro, desde que tenemos uso de razón, tenemos memoria para recordar sismos y sismos de alta intensidad. Yo tengo el recuerdo en el memorial de mi vida de muchísimos sismos, temblores, decían nuestros padres. Y tengo perfectamente el recuerdo de uno de enorme intensidad, 28 de agosto de 1973, tal vez el de mayor intensidad de los que hayan ocurrido en mí. Tal vez. Hoy el macrosismo se puso en referencia a uno que ocurrió en 1783. Yo la verdad no creo que lo haya recordado ni el cura de Miguel Hidalgo. Pero esa es la referencia. Pero acá en Puebla, ese que acabó Ciudad Cerdán, que acabó Tehuacán y su región, y que acabaron muchas regiones de Veracruz, está en los registros de Google, como el sismo de mayor intensidad. Y podemos recordar muchos otros de enorme intensidad. Allí en Puebla, en 1999, y el destructivo sismo del 19 de septiembre del 2017. Los anteriores sismos al de 2017, en ninguno se concluyó la reconstrucción. Siempre los gobiernos hablaron de reconstrucción, pero en ninguno se concluyó la reconstrucción anunciada. Y para este, de 2017, todo caminaba hacia eso, hacia que la corrupción y hacia que los programas anunciados nunca llegarían a los verdaderamente afectados. Por eso es lo importante de poder crear el programa nacional de reconstrucción. Y por eso es lo importante de crear una mezcla de recursos de toda índole. Federales, fundaciones, privados, y a estos fondos se unen los recursos públicos del Estado de Puebla, si no se rejane. El gobierno del Estado no va a dejar a sus poblanas ni a sus programas que han sido afectados por este sismo. Vamos a ir también nosotros a la solidaridad que las poblanas y los poblanos requieren. Y vamos a hacerlo porque es nuestra obligación. Llevamos dos años en donde los recursos aplicados, además de insuficientes, han sido malversados. Estamos creando las investigaciones correspondientes y vamos a aplicar responsabilidades. ¿Cuánto podrá llevarse de dos años en dos años de reconstrucción? ¿Qué porcenta? 20% a los sumos. No más. No más. Así es que va a ser un esfuerzo institucional, un esfuerzo privado de todos quienes podamos hacer un trabajo solidario con quienes fueron afectados por ese sismo. Por eso hoy empezamos a construir en Puebla la cultura de la prevención. No existe en la sociedad poblana la cultura de la prevención. Hoy se participó por primera vez en un macro simulacro del sismo. Fue un éxito. Participaron mucho más personas, aproximadamente millón y medio de personas que las esperadas. Pero todavía nos falta que participen cinco millones de personas. El total de la población. Porque Puebla es un estado de alta sismicidad. En Puebla tenemos que crear la cultura de la prevención. Yo espero que los edificios, el personal que elabora en edificios de gobierno acá en Acrisco hayan participado. Yo espero que escuelas, que hospitales hayan participado. Y yo espero que privados con sus trabajadores, familias de manera particular hayan participado. pero a todos quiero decirles que hoy anuncié lo que ya estamos trabajando. El gobierno del estado ya está trabajando desde los primeros días que empezamos a ejercer funciones gubernamentales porque llevamos un mes y 19 días. Empezamos el primero de agosto y hoy anunciamos ya la contratación a través de los procedimientos legales, las licitaciones públicas de la tecnología para poder instalar en nuestro estado la alerta cística. Puebla será después de la ciudad de México el único estado que tenga alerta cística. Una línea imaginaria que va a recorrerse desde los municipios del distrito de Ciudad Cerdán de Camachalco, Acatzingo, Tepiaca, Amozoc, Puebla, Cuauhtancinco, Las Cholulas, hasta llegar a Santa Rita, Tlahuapa, Atlixco, Izúcar de Batamoros, Acatlan de Osorio, con todos sus municipios, esta línea y originaria al sur. todo al sur del estado de Puebla tendrán alerta sísmica con un minuto de anticipación antes de que venga un sismo. Necesita la gente tiempo para reaccionar y esa alerta sísmica estará no solamente en las ciudades, estará en los poblados, estará en las comunidades, estará en los lugares más pobres. Es un asunto costoso, muy costoso, pero que los recursos públicos de nuestro estado deben ser utilizados de manera honesta, sin corrupción, para esos fines, que son los fines para poder generar condiciones de protección a la gente. pero que les vengo a decir, poder establecer que a partir de la semana siguiente vamos a tener reuniones de coordinación con la Sedatu para poder agilizar la aplicación de todos los recursos, de todos los recursos que estén disponibles de ese fondo, del programa nacional de reconstrucción y que lleguen limpios, sin corrupción a sus destinatarios y que se agreguen a esos recursos los recursos que el gobierno del estado le ponga en su presupuesto de ingresos 2020 porque para este 2019 el gobierno que salió solo me dejó 650 millones de pesos. Entonces, les digo, yo saludo paisanos de Atlixco que son buenas noticias y que agradezco su recibimiento, agradezco que se nos escuche y de verdad me siento muy complacido de estar entre ustedes. Gracias, secretario de Sedatu. Gracias a todos. Gracias. A continuación presenciaremos la entrega simbólica de apoyos para reconstrucción de vivienda a cargo de nuestras autoridades a los diferentes ciudadanos. Reciben de la localidad de San Juan de Galuca ciudadano Ausencio Rojas Grande. De la localidad de San Juan Portezuelo la ciudadana Isabel Hubera Jaimes. De la localidad de Otillo Montaño Roxana Aca González. Y de la localidad de Ricardo Flores Magón Ernestina Hernández Dorado. A continuación escucharemos el mensaje a cargo del secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Federal Román Meyer Falcón. Muy buenos días Luis Miguel Bagosa Gobernador de Puebla Rodrigo Abdalá Delegado del Gobierno Federal Muchas gracias Guillermo Velázquez Presidente Municipal Compañeras y compañeros y compañeros y compañeros funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno y de las distintas dependencias que el día de hoy nos acompañan igualmente medios de comunicación muchas gracias. A dos años de los sismos más fuertes y violentos que se tenga registro actualmente la reconstrucción en Puebla está en marcha. Estamos en Atlixco no sólo para rendir un homenaje a las víctimas de estos siniestros sino también para rendir un informe de los avances de reconstrucción. Si bien sabemos que el proceso debería ser más rápido estamos recuperando el tiempo perdido al día de hoy. Estamos trabajando para que los apoyos lleguen efectivamente a toda la población y a todas las comunidades que resultaron afectadas hayan sido consideradas dentro del censo original o no. Quiero agradecer la presencia de los representantes de la Secretaría de Educación de la Secretaría de Salud del INSS de la Secretaría de Cultura y de la propia Comisión Nacional de Vivienda que aquí nos acompaña la doctora Herná Vega. Quienes han colaborado de forma continua desde que hemos entrado en funciones desde diciembre pasado. También me gustaría reconocer el compromiso del gobernador que hoy en día y hace un par de segundos acaba de pronunciarse. Tras los firmes de septiembre del 2017 Puebla fue la tercera entidad más golpeada a nivel nacional. Se registraron casi 30 mil viviendas dañadas más de 2 mil planteles educativos afectados y casi 700 edificios históricos y de patrimonio cultural presentaron algún tipo de daño. De acuerdo con las encuestas que realizamos en el Estado de Puebla durante el periodo de transición casi 90 40% de las familias poblanas recibieron el apoyo del gobierno pero lo recibieron de forma incompleta. Además una de cada 10 familias poblanas a pesar de haber sido censadas y haber recibido un apoyo de apoyo nunca les llegó el apoyo por parte del Estado. Esto sin contar que la asistencia técnica fue escasa y tardía. Este escenario nos dejó ver un panorama muy distinto al cual nos entregamos cuando tomamos posesión. Se hizo evidente la ausencia de un programa que contara con un presupuesto metas y estrategias claras. Encontramos que no había un número certero de afectados por lo que tuvimos que recordar de nuevo las comunidades y conocer de viva voz las demandas de los ciudadanos que no han sido atendidos adecuadamente. Desde el primer día de nuestra llegada en compañía del Presidente Andrés Manuel López Obrador comprendimos que teníamos que hacer las cosas distintas bastante distintas. Comenzamos a reorganizar los cuerpos técnicos dentro de las propias secretarías dentro de los propios institutos que estamos coordinados fortalecer las capacidades técnicas y conformar una estructura operativa territorial que anteriormente esta secretaría no tenía pasó a ser una secretaría plenamente normativa a una secretaría que tiene atribuciones de poder operar en territorio. porque la decena se dijo haciendo no tiene